Mi nombre es Fernando Cullen, soy ex alumno de la institución, hice mi formación desde el jardín hasta el secundario. Trabajé como ingeniero de datos en el Banco Central. Hoy en día vivo en Andorra, cumplo la misma función. Y hoy me acerqué acá a la institución para compartir un poco con los chicos que están en el último año sus experiencias, también darle mi experiencia y hacer un poco un feedback para ver cómo ellos pueden, desde la tecnología y desde algunas carreras que hay hoy en día y que son bastante accesibles para todos, poder insertarse laboralmente en el mercado rápidamente y de una forma eficiente, cosa de que no sea complicado.